El precio de los útiles y los periodistas útiles. Demostramos cómo mintieron La Nación y Clarín. Durante el fin de semana, prácticamente todos los medios se hicieron eco de la canasta escolar. La canasta escolar parece que viene con un aumento promedio del 30%. Tengo en línea al presidente de la Cámara de Papelería, Librería y Afines. Daniel Iglesias López, mucho gusto. Buen día. Es un placer, Magdalena. ¿Cómo estás? Queríamos saber cuáles son los útiles que más han aumentado en la canasta escolar. Bueno, yo estoy un poco sorprendido, en realidad estoy malhumorado con las notas que salieron ayer en La Nación y en Clarín. La Nación, domingo 14 de febrero. Los útiles escolares son este año hasta un 29% más caros. Clarín, domingo 14 de febrero. La canasta escolar viene con un aumento promedio del 30%. Los que más subieron son los cuadernos, los repuestos de hojas, las mochilas y las cartucheras. Me cuesta comprender que Graciela Diáguera aumentaron 54% los cuadernos de tapadura, forrados, como se ve en la foto de Clarín. O el repuesto de Regadavia, pues se identifica perfectamente que subió un 40%. O que dos o más cuesten 5 pesos con 90. No lo puedo ni siquiera asimilar. Como en 678 no nos quedamos en palabras y mostramos hechos. Salimos a la calle a ver los precios reales de la canasta escolar. Entramos a las librerías y adivinen quién miente otra vez. En algún diario salió este último fin de semana que dos gomas costaban 5 pesos con 90 centavos. Le puedo preguntar, y si puede mostrarme, cuánto cuestan dos gomas en su librería. Dos banderas son muy conocidas porque las usamos desde chiquitos. Yo las usaba. Y bueno, y yo también, que soy más grande que vos. Este, no, no, 80 centavos para cada una. Esta te sale 1 con 10. Y tenés esta que te sale 0,70 centavos. Le puedo preguntar si es real que dos gomas cuestan 5 pesos con 90. No, depende qué marca, pero hay mucho más barato que ellos. En, este, unidad. Tenés dos banderas, una marca de 30 años. Está 0,60 centavos. O que dos gomas cuesten 5 pesos con 90. No lo puedo, no lo puedo ni siquiera asimilar. Acá en el diario tenemos la información de que un repuesto de 96, hojas vale 11 pesos con 47 centavos. Acá tenemos marca Éxito con 96 hojas que te está saliendo 6 pesos con 90. O sea, casi la mitad de lo que indica el diario. Correcto. El diario dice 11 con 47. ¿Cuánto está este repuesto? Este es 7 con 30, el Éxito. Y hay más baratos. Acá tenés el de 96. En este momento yo lo tengo a 3 con 90. Ok, te está saliendo 6 pesos con 90. Este es 7 con 30, Éxito. En este momento yo lo tengo a 3 con 90. Clarín, repuesto de hojas por 96 unidades. 11 pesos con 47 centavos. Vamos a preguntar cuánto cuesta un cuaderno de tapa dura, no sé, medio. 9 pesos, este. Este. 8 pesos con 50. Les pregunto de vuelta cuánto está el cuaderno de tapa dura, 50. 8,90. 8,90. 8,90. Un cuaderno Rivadavia, tapa dura, 16,21 por 50 hojas, está 8 pesos con 30. No, 10 con 47. No, 10 con 47. 8 pesos con 30. 9 pesos, este. Este. 8 pesos con 50. Les pregunto de vuelta cuánto está el cuaderno de tapa dura, 50. 8,90. 8,90. 8,90. Está 8 pesos con 30. Clarín, cuaderno de tapa dura por 50 hojas. 10 pesos con 47 centavos. La comunicación nos tiene un poco alterados, ¿no? Entonces, mismo se hace calor y nos cuentan cómo hace calor, qué hace calor. Y esto de los aumentos también. Y entonces tendrían que mirarlo, las familias, si realmente hay tanto aumento. Claro, lo que pasa es que yo leí el artículo de Clarín realmente y me llamó poderosamente la atención. Pero ellos sabrán por qué lo hacen, cuál es el sentido y cuál es la fuente que fueron a averiguar, ¿no?